Hay un solo 10 absoluto, que en su momento va a ser anunciado a donde es. 10 fue la nota máxima de la PAES, pero en tres departamentos del país, más alumnos obtuvieron buenas calificaciones. Y tenemos los tres primeros departamentos donde las notas son más altas, que es el departamento de la Unión, San Salvador y Chalatenango. Tenemos un 51%, un 51% de todos los alumnos que están al nivel del promedio o más arriba, lo cual es muy importante. Aseguró la ministra que la calificación promedio fue 5.42, mientras que el año pasado fue de 5.66. Mientras tanto, el viceministro de Educación dijo que están analizando la posibilidad de que en próximos años realicen la PAES a través de una plataforma digital, que les permita optimizar el sistema educativo. Porque creemos que la tecnología avanza aceleradamente y nosotros no nos podemos quedar aparte. Tenemos que subirnos en la ola de avance tecnológico y de innovación. Y por lo tanto, estamos pensando en la posibilidad de realizar esta prueba en el futuro en línea. De todas maneras, no solo va a ser la única prueba, sino que nosotros nos vamos a enfocar en desarrollar todo un sistema nacional de evaluación que tenga diferentes tipos de evaluaciones, las evaluaciones estandarizadas como la PAES. Otro tema que están estudiando al interior de esa cartera de Estado es la formulación de una reforma para mejorar la educación de los estudiantes, un sistema innovado que responda a los cambios tecnológicos y pedagógicos. De presentar una solicitud de una reforma integral a toda la legislación que tiene que ver con el sistema educativo. La ley de la carrera docente, la ley general de educación, una reforma integral. Ya no queremos reformas parciales, artículos y a cápites, etcétera, sino que queremos hacer una revisión integral de la ley. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña.